El tipo de personalidad, también muy raro, INFP. ¿Perteneces a este grupo? Hola, gracias por acompañarme en este video. Ya vimos a uno de los tipos de personalidad más raros, que es el INFJ, de acuerdo al indicador Major Briggs. Pero hay más tipos de personalidad, de hecho son 16 y dentro de estos, otro de los tipos que se consideran muy raros o poco comunes, pues se calcula que solo un 4% de la población mundial puede encajar en este grupo, son los INFP, que significa en sus siglas en inglés, introversión, intuición, sentimiento, percepción. Este grupo de personas se consideran de mente abierta, pues aceptan las preferencias de cada quien y no intentan imponer las suyas sobre nadie. El lema, vive y deja vivir, se aplicaría muy bien a esta categoría. Son originales y se enorgullecen de serlo. Se les suele llamar los mediadores precisamente por su deseo de vivir en armonía y crear un mundo en donde todos sean libres de ser ellos mismos y elegir lo que quieran. Son muy idealistas, siempre están buscando algún atisbo de bondad, incluso en las peores personas y en los peores acontecimientos, y tratan de encontrar formas de hacer las cosas de la mejor manera. Aunque a veces son considerados tranquilos, reservados o incluso tímidos, los INFP tienen una fuerza interior tremenda. Tienen valores y principios muy fuertes y se guían más por estos que por la lógica, lo que los incluye en la búsqueda del crecimiento interior y la espiritualidad. Son mejores oyentes que parlantes, escuchan con atención lo que la gente les quiere decir, pero, en cambio, son reservados a la hora de expresar sus sentimientos. No se abren con cualquier persona. Ahora, esto no significa que sean limitados en sus capacidades de comunicación. Por el contrario, son estupendos cuando hablan, son muy articulados y además son muy buenos para aprender otros idiomas. Empáticos, comprometidos con las causas en las que creen, leales, discretos, tienen el reto de equilibrar el idealismo con la realidad, porque pueden quedarse en ese mundo ideal que quieren y perder el rumbo. Un INFP en desequilibrio puede aislarse completamente hasta volverse un ermitaño, o no saber qué hacer con sus talentos. Como mediadores que son, detestan los maltratos injustificados y a las personas que no son socialmente integradas y honestas consigo mismas. Tampoco toleran a las personas que quieren aparentar comportamientos de buena conducta cuando en realidad no sea así. Tienen mucha percepción, entonces es difícil engañarles. Sin embargo, en aras de esa empatía, amabilidad y bondad que les caracteriza, es difícil que corten relaciones una vez que inician en diferentes etapas de la vida, pues se ven envueltos en relaciones tóxicas, incluso perjudiciales, y tienen dificultad para romperlas. Es como un sentimiento de querer salvar o tratar de ayudar a la persona que le está haciendo cosas malas o que les está perjudicando. Eso es algo que tienen que trabajar, establecer límites personales y no permitir que nadie los abuse en ningún sentido. Su capacidad de observación, de entender la naturaleza humana, su alta dosis de creatividad, originalidad y ganas de armonizar y embellecer el mundo en el que viven, los hacen grandes artistas, dado que tienden a ser más introvertidos, pues la escritura, la pintura, la composición musical se les da de maravilla. Tanto es así, que de acuerdo a los estudiosos de este indicador de personalidades, grandes genios como Hans Christian Andersen, Aldous Huxley, George Orwell, por mencionar algunos, pertenecen a este grupo. Resumiendo, los INFP evolucionan cuando logran gestionar sus emociones, equilibrarlas ante las injusticias de la vida y este mundo material que a menudo se les hace tan pesado. Establecer límites personales, no darle poder a otros sobre sus emociones, transmutar el dolor que les provoca la injusticia para convertirla en acción, encaminada a mediar, a armonizar, a educar, para que esos periodos de introversión y aislamiento desarrollen sus pasiones para crear y compartir su gran visión sobre las cosas, sobre el mundo y sobre la humanidad. ¿Te identificas con este tipo de personalidad? Yo, como siempre, quedo atenta a tus comentarios. Te mando un abrazo con mucho cariño y hasta el próximo video.